Hola, ok, aquí estamos en un borrego que está cerca de Luz, y lo que vamos a iniciar es un desentierro, es un dessepulcro de un borrego que ha estado unas 18 horas debajo de la tierra con un solo carbón alquil. Entonces, aquí está todo el ritual de desentierro, y vamos a ver, vamos a constatar, vamos a comprobar si el borrego se ha quedado bien cocinado, ojalá que sí, porque mi paladar tiene muchas ganas de probar este bocado, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a ver cómo está la otra forma. Esto es una vieja técnica, para cocinar en el gasto, y está bien abierta la carne, es un borrego que recién asesinaron. Aquí es un borrego, aquí es un borrego, y es un borrego que recién asesinaron. Entonces, vamos a hacer un borrego que recién asesinaron. Entonces, vamos a hacer un borrego que recién asesinaron. Entonces, vamos a hacer un borrego que recién asesinaron. Entonces, vamos a hacer un borrego que recién asesinaron. No, 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 no. Ahora, lo sacamos como ayer, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Otro guante. Cuidado, como quemarse. Está bien caliente. No. No, 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 no. Suéctale, de abajo. Cuidado. De la asa, de la asa, ¿ya viste? Agárrala ahí, que no se vaya a doblar, agárrala aquí, mira Agárrala, 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 agárrala Agárrala unos lanzos, agárrala Sí, porque si se va a caer el consomé, si no... No, 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 tenemos que levantarlo Quita eso, mi hijo, conmigo Mira acá los, para dejo y para acá Espérame, yo tengo que dejarlo aquí El asa, el asa, el asa, búscalas allá ¿Qué es eso? No, si ves que es en la un plazo de carne, a ver A ver, chavos Agúmen ¿En la hielera? ¿En la hielera? Sí, sí, gorda A ver, trae algo Con pavos Se me hace que sí, se cae, a ver ¿Y si no lo meten en el pozo, otras 48 horas? Eso es yuca, o que, que, maguey, o que... Maguey Maguey, puro maguey, que le da sabor, verdad, le da un sabor Que le da sabor a la carne A ver, toma Aquí está Huele, huele, huele bien Sí Huele bien Huele bien Huele bien, a lo mejor sabe bien Tienes las manos limpias Tienes las manos limpias No, tus manos limpias Tienes las manos limpias Tú, que tienes las manos buenas, sí A ver, a ver, ve Sácale, ahorita Sácale, 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 sácale vas a comprar la carne Sí Aparte Llegar la carne Están tomando película Sí Está riquísimo No creo, no creo A ver La panza de la panza Deja a comer a un lado ¿crees que está bien cocida toda o no? sí, está desbaratando sí, sí está está, sí yo quiero espantar a los montes está riquísimo está riquísimo sí, sí quedó bien ¿qué es eso? a ver si lo puedes recuperar se me hace que es un tronco ¿cabeza no? como que la se llama yo voy a comer ¿cigarro? esa es carne, yo sé que es carne todo eso es donde lo tiramos gordo para que no haya moscas ¿verdad que tengo es carne? no, ese es el caldo, bolita sí, por eso, pero esto, las pencas ahí adentro, ahí adentro todo vamos a tapar ahorita el hoyo agárralo un pedacito donde quieras agárralo y próbalo eso también, ¿verdad? sí y el hoyo se va a cocinar pruébale, pruébale, mira y esto también está cocido pruébale, agárralo un pedacito donde quieras ¿lo quieres? pruébale, comer cómale, cómale, arrancale no, no, no espérame espérame ponelo acá no, 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 no no, no, no está bien rico está bien rico está bien está bien oh y ahora sí o qué? ya ¡Gracias!